¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Noticias 7. Recuerde que Radio La Rumbera, 99.7 FM para Quito y sus valles, y Radio Alborada, 90.3 La Super FM de Inbabura, retransmiten nuestros espacios informativos. De inmediato, los titulares. Bienvenidos. Los abusos sexuales a menores de edad de instituciones educativas fue abordado por el presidente Lenín Moreno. Hoy se reunió con la red de maestros. La Fiscalía solicitó el auto de llamamiento a juicio por el delito de asociación ilícita a 13 procesados. La reforma tributaria apunta a incentivar el empleo y la productividad, así lo resalta el ministro de Finanzas. No se descarta que los últimos sismos registrados en la provincia de Manaví tengan relación con el terremoto de abril de 2016. Y en lo internacional, según la prensa de Perú, Marcelo Odebrecht confirmó el financiamiento de las campañas de Keiko Fujimori, Alan García y Ollanta Humala. Durante el tercer día de audiencia, el fiscal general solicitó al juez Miguel Jurado se dicte el auto de llamamiento a juicio a los 13 procesados por asociación ilícita en el caso Odebrecht. La diligencia fue suspendida y se va a reinstalar en horas de la tarde. En esta jornada, el fiscal Carlos Baca Mancheno culminó con la presentación de la prueba documental, pericial y testimonial. Anunció que en el juicio llamará a 43 peritos y 79 testigos, entre ellos el contralor Pablo Selly y exfuncionarios del anterior gobierno, como Carlos Bernal, Rafael Poveda, Alexis Mera, entre otros. También solicitó al juez que se mantengan las medidas cautelares reales y personales que mantienen los procesados, como es el caso del segundo mandatario Jorge Glass, y pidió que se dicte la incautación con fines de comiso y repatriación de fondos y participación accionaria que tienen los procesados en el extranjero. Por ejemplo, Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, quien tendría en Hong Kong. Además de exhorto, se inicia el proceso de extradición del excontralor Carlos Poli y dos venezolanos, quienes eran funcionarios de PDVSA. Finalmente, Fiscalía solicitó al juez Miguel Jurado se dicte el auto de llamamiento a juicio de los 13 procesados en calidad de autores. En ningún momento Santos ha dicho, ni en sus versiones, en las grabaciones que ha hecho con Poli, con el resto, en ningún momento ha dicho que le ha dado dinero a Jorge Glass. La responsabilidad penal es individual. Uno responde por sus actos. Posteriormente presentaron los elementos de convicción Procuraduría y César Montúfar en calidad de acusación particular. Este último anunció que pedirá a 11 testigos, entre ellos del exjefe de Estado, Rafael Correa. Si no hubiera sido por sus nombramientos y darle además la autoridad política para liderar el sector de los llamados sectores estratégicos, Jorge Glass no hubiera sido parte de esta asociación ilícita. De esta forma concluyó el anuncio probatorio, que en horas de la tarde los abogados presentarán sus alegatos. La diligencia se reinstalará a las 15 horas. Olga Velasco, Ecuador TV. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, compareció esta mañana ante la comisión especializada encargada de tramitar la reforma tributaria. En su exposición, el ministro detalló cómo se implementará la contribución especial para enfermedades catastróficas mediante un recargo a los retiros en efectivo del sistema financiero superiores a los 4 mil dólares. Se establecerá a partir de un recargo entre el 0,5 y el 2 por ciento al retiro en efectivo que supere un límite que establecerá la junta que no será menor a 4 mil dólares mensuales. Como mecanismo de inclusión financiera se propone el uso de medios electrónicos de pago. Que ofrecen primero costos mucho más bajos para los usuarios, ofrecen seguridad porque no se van a, es difícil que le puedan robar dinero que está en medios de pago electrónicos al usuario. Pero aquí también los asambleístas plantean algunas observaciones que se relacionan con la aplicación de los mecanismos electrónicos de pago y los costos de los servicios una vez que su control pase a manos de la banca privada. Con la rectoría del Banco Central tenemos unos costos que pagamos los ciudadanos. Yo lo que le he planteado ayer a la junta monetaria es que esos costos cuando los maneje la banca privada tienen que ser por lo menos menores. El secretario de Estado reiteró que la reforma apunta a la reactivación productiva y económica del Ecuador. Sin embargo, la visión de legisladores de oposición y país se contrapone a los conceptos de de la torre, aunque sorprenda, creo y alianza país coinciden en algo. Lo que se busca es recaudar más. Desaparece ser una ley recaudatoria y no de reactivación. ¿Cuántos empleos va a generar? No se trata si eres de derecha o de izquierda porque a la gente no le interesa eso. La gente lo que quiere es tener su empleo, tener seguridad, tener su casa. La discusión de la reforma tributaria al parecer abre un nuevo frente entre algunos miembros de la bancada de país y el gobierno. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En Guayaquil, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con representantes de la red de maestros con el fin de evaluar estrategias que frenen el abuso sexual infantil. Frente al aumento de casos y denuncias de abuso sexual infantil en instituciones educativas, el presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que como parte de la gestión gubernamental, la consulta popular plantea cero tolerancia. Y una de las preguntas de la consulta precisamente evita que los abusivos se aprovechen de transcurrir el tiempo para librarse de la culpa. Para que eso no ocurra, pues tenemos una pregunta en la cual no prescribe, no hay prescripción de la responsabilidad de los abusos que se cometen sobre los niños. Por su lado, el ministro de Educación, Fander Falconi, destacó el trabajo comprometido de los maestros en la formación de estudiantes, haciendo un llamado a la ciudadanía para que exista corresponsabilidad en el cuidado de nuestros niños. El compromiso y la actuación conjunta entre la rectoría educativa y la responsabilidad del decente. La Red de Maestros juega un rol fundamental en la sociedad. Es un gremio organizado, constituido, legítimamente involucrado en los aspectos educativos. Representantes de la Red de Maestros han participado de protestas pacíficas en Quito y Guayaquil en rechazo a los abusos sexuales. El coordinador de la organización, Wilmer Santa Cruz, aseguró que el gremio que agrupa a cerca de 152 mil maestros, trabaja además para erradicar el consumo de droga en los establecimientos educativos y no permitirán que se los relacione con docentes inescrupulosos. Por un grupo de delincuentes rechazamos que de pronto se estigmatice a todo el magisterio, a todas las maestras y maestros, o se estigmatice a una organización transparente, responsable, que lo único que va a hacer es trabajar en beneficio de toda la población estudiantil de nuestro país. En la cita, además, se plantearon varios temas con el fin de consolidar el sistema educativo del país. Guadalupe Ayobí, Ecuador TV. Dirigentes de la Central Única de Trabajadores presentaron en la sede de Guayaquil de la Corte Constitucional un recurso de Amicus Curiae en respaldo de la consulta popular que impulsa al presidente de la República. Osvaldo Chica, titular del gremio, y Richard Gómez, directivo de Guayas, junto a militantes de diversas organizaciones políticas, formalizaron su apoyo y se mostraron a favor de la elección de nuevos miembros para el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La decisión que se ha tomado dentro de la central es de que la consulta tiene que ir y a eso venimos a respaldar. Indistintamente de lo que se vaya a aprobar dentro de la Corte Constitucional, la Corte tendrá que aprobar cuáles preguntas van y cuáles no van, pero en todo caso, en las preguntas que sean aceptadas por la Corte Constitucional, la CUT va por el sí. Durante 10 años nos dijeron siempre hay que consultarle al pueblo tantas y cuantas veces sea necesario y esta es una oportunidad más para consultar al pueblo y que el pueblo tenga que decidir. Y según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, no se cuantifican réplicas mayores de los sismos registrados esta madrugada en Jipijap, en la provincia de Manaví. Los expertos no descartan que los temblores tengan relación con el sismo de abril de 2016. Esteban Hernández es geólogo e investigador en el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Puntualiza dos cosas respecto a los temblores que se sintieron esta madrugada, sobre todo en el cantón Manavíta de Jipijapa. O sea, es posible que este sismo fue una réplica del sismo del año anterior de Pedernales, pero más probable fue simplemente un sismo aislado que suelen ocurrir en esta zona. Además que hasta este mediodía no se cuantificaban más réplicas del temblor principal de 4.7 grados en la escala de Richter, el cual se localizó a una profundidad de 4.5 kilómetros. Entonces, mientras más superficiales, más gente lo va a sentir. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 de Puerto Viejo no registró mayores novedades en cuanto a llamados de emergencia, tras los dos temblores que se sintieron al amanecer de este viernes. Todos los operadores trabajan con total normalidad. De igual manera, el sistema de recepción de llamadas trabaja con absoluta normalidad. Al momento no existe novedad de importancia ni de gracias personales. Se recuerda a la ciudadanía que, ante estas contingencias, deben hacer caso de las informaciones y sugerencias que hagan las fuentes oficiales. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y aunque hubo temor en los habitantes del centro sur de Manaví por el sismo de esta madrugada, las actividades se desarrollaron con total normalidad. Ana abrió más tarde su negocio en Puerto Viejo, pues tras los sismos de esta madrugada con epicentro en la zona sur de Manaví, su descanso se interrumpió. Yo no pude dormir de ahí. ¿Su familia tuvo que salir? Claro, todos salimos de la casa, todos salimos. Los relatos ciudadanos son similares al contar cómo vivieron aquellos segundos. Todos los vecinos por ahí, nos reunimos, todo. Uy, fue muy fuerte. Nosotros también, como el otro, así decíamos, como el año pasado también. Resguardar a la familia y, bueno, y esperar lo que, esperar tranquilamente, ver qué ha pasado otra vez. Los movimientos telúricos se dieron entre la 1 y 45 y la 1 y 56 de la madrugada de este 10 de noviembre, el primero de 3.5 grados en la escala de Richter en territorio de Monte Cristi y el otro de 4.8 grados en Jipijapa. En el EQ911 de Puerto Viejo se indicó que recibieron 22 llamadas de consultas y que estuvieron activos los 392 puntos de videovigilancia, monitoreando principalmente la seguridad de los habitantes que, tras el susto, salieron de sus viviendas. Se dio un seguimiento con cámaras donde hubo bastante aglomeración de personas en las calles y, obviamente, asustados por este movimiento. El reporte de infraestructura no tenemos novedades. Este viernes, las clases y actividades de instituciones públicas y privadas se desarrollaron con normalidad en una provincia donde, por estos tiempos, los sismos captan más atención de la población, pues del terremoto de 2016 han pasado solamente 19 meses. Desde Manaví, Karen Ceballos, Ecuador TV. Inició la construcción de una planta de producción de reactivos químicos que será destinada principalmente al mercado internacional. En la sede del litoral se asentarán empresas con base tecnológica. El acuerdo firmado entre la Escuela Superior Politécnica del Litoral y la empresa VIVAG el pasado mes de junio da sus frutos. Este viernes, sobre el terreno de la Zona Especial de Desarrollo Tecnológico del Litoral, se realizó un acto simbólico para iniciar la construcción de lo que será la primera planta de biociencias del país. Cuando buscamos profesionales que nos ayuden con la parte de investigación y ese es el motivo de estar acá, justamente poder generar esa alianza con la parte educativa, la parte del conocimiento. Con una inversión de 10 millones de dólares comienza el levantamiento de la fábrica que ocupará un área de 13 mil metros cuadrados y en la que se evidenciará la sinergia entre la academia y la empresa privada. Los estudiantes van a poder tocar algo que por hoy solamente es teórico. Una universidad de alta calidad que puede darle todos los servicios de investigación, de capacitación, de proveerle talento humano. Las compañías que se sumen a esta área de innovación tendrán acceso a beneficios tributarios, así como a una red regional e internacional de centros de investigación. Muchos incentivos en cuanto a lo que puede ser importación de insumos, materias primas, ciertos trámites, la seguridad de las condiciones con las que se van a desarrollar las empresas. La planta que generará 50 empleos directos y fabricará productos para el tratamiento del colesterol, triglicéridos, entre otros, estará lista para finales de 2018. Jocelyn Demera, Ecuador TV. Y ante los rumores de que los aviones de TAM están en pésimo estado, la empresa a través de un comunicado aclara que la integridad de sus pasajeros y de sus operaciones es prioritaria. Cumplimos con todos los programas de mantenimiento y entrenamiento de nuestras tripulaciones, como le exige la normativa aeronáutica, tanto nacional como internacional, de los destinos en donde operamos. No existe posibilidad alguna de que aviones sin practicar las normas de seguridad establecidas puedan ser utilizados para el transporte de pasajeros. Las aeronaves se encuentran legalmente aeronavegables y en perfecto estado técnico y mecánico, dice el comunicado de TAM. Del 16 al 26 de noviembre se va a desarrollar el segundo Festival Internacional de Artes Vivas en Loja 2017, un evento que se posiciona en Latinoamérica como un referente de la cultura y el arte. Se presentarán más de 1.500 artistas con 30 obras en escena de 10 géneros distintos durante 11 días. Así de imponente será el Festival de Artes Vivas Loja 2017 que se desarrollará del 16 al 26 de noviembre. Es que este festival que pretende convertirse en un referente de Latinoamérica asistirán para esta edición 14 prestigiosos grupos internacionales en las categorías teatro, mimo clown, música, teatro de calle y ensamblajes. Vienen de Brasil, España, Francia, Bélgica, Dinamarca, Colombia, Chile, Argentina y México. A ellos se suman 28 espectáculos escénicos de grupos nacionales, todo bajo la coordinación del Ministerio de Cultura. Mientras, el municipio de Loja se encargará de facilitar la presentación en espacios gratuitos de una programación variada de artes vivas, como el microteatro, artes plásticas visuales, danza, coreografías, orquestas, audiovisuales y literatura. La Cámara de Turismo de Loja trabaja para garantizar la disponibilidad de plazas en hoteles, hostales y hosterías de toda la provincia durante el festival. Las autoridades de asistencia y prevención de riesgos mantendrán la seguridad. Desde la gobernación se solicitó apoyo a las provincias vecinas para que brinden parte de su contingente policial. La aerolínea TAME se comprometió a aumentar las frecuencias de viaje hacia Loja durante los 11 días que durará el festival y se acordó una tarifa especial de 99 dólares siempre y cuando se presente la entrada a uno de los espectáculos. Los tickets para las distintas presentaciones ya están disponibles en la página web www.festivaldeloja.com ¿Por qué en Loja? Para contribuir a la descentralización de la escena artística. También porque es una tierra que ha gestado y acunado a algunos de nuestros más importantes intelectuales y artistas. Bueno, y además porque es una ciudad como ninguna que vale la pena visitar. César Tacuri, Vintimilla, Ecuador TV. Seguramente todos listos para visitar la maravillosa Loja y disfrutar del arte y de la cultura. Hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias. Quédese con nosotros. Si tienes razones para dudar de lo que te decimos, solo danos un minuto. El acto de informar puede ser utilizado para hacer propaganda. Para evitar que esto ocurra, es necesario cambiar. Sabemos que merecemos tu confianza y trabajamos todos los días para ratificarla. Las palabras por sí solas no significan nada. Hacen falta acciones para probar lo que dices. Incluir todos los puntos de vista. Respetar las diferencias. Ser autocríticos. Para nosotros, los medios públicos tienen una razón de ser. Tú. Tu derecho a la comunicación. Tu derecho a la información. Por eso nuestro compromiso es informarte bien y ser útiles para ti, para tu comunidad, para nuestro país. Queremos decirte mucho más, pero el minuto ya se acaba. Este 14 de noviembre a las 8 de la noche, comienza el cambio. Medios públicos de Ecuador. Cuando nos sentimos seguros, podemos proteger desde lo más grande hasta lo más importante. Desde una central termoeléctrica. Hasta el calor de tu hogar. Cuando nos sentimos seguros, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos, como ser la aseguradora número uno del país. Seguro Sucre. Más seguros que nunca. ¿Hacia dónde camina el Ecuador del 2017? Necesario diferenciar lo jurídico de lo político. ¿Cómo lograr que la justicia y la política no se mezclen? Tenemos que investigar, además, verificar si es cierto o no es cierto. ¿Podemos hacer de este país un mejor Ecuador? Yo creo que todas las medidas han sido pensadas para fortalecer a esa pequeña unidad de producción. Estas y otras preguntas indispensables las discutimos en Análisis Urgente, todos los domingos, 21 horas. Conoce cómo nuestros pueblos celebran sus fiestas culturales. Desde su origen, la de hablada fue la fiesta de inocentes. Finti Raimi es la fiesta del sol. Esta fiesta ha sido muy tradicional. Hay torres desfaltadas. Vivimos las fiestas de nuestros pueblos. Ecuador Multicolor. De lunes a viernes, 14 horas 30. Y de regreso con más noticias. Les contamos que el Parlamento Andino contará con aliados en las instituciones de educación superior. Se trata de los parlamentos politécnicos y universitarios que presentarán sus proyectos e ideas como alternativa de solución a problemas dentro de la comunidad andina. Estos son los primeros jóvenes parlamentarios politécnicos del Ecuador. Estos 25 estudiantes, escogidos de las siete facultades de la Politécnica de Chimborazo por su excelente rendimiento académico, trabajarán junto al Parlamento Andino. La misma función que nosotros hacemos desde las diferentes comisiones, trabajar en proyectos, plantear proyectos al Parlamento Andino que puedan ser subidos ya como marcos normativos para la región. Ana Pazmiño es la vocera del grupo de parlamentarios politécnicos. Reconoce que es una gran responsabilidad el representar a su institución y mucho más a su país ante el Parlamento Andino. Para que nosotros seamos de esa voz parlante, para que conjunto con la participación ciudadana, estos problemas en la sociedad puedan solucionarse. De acuerdo al embajador de Honduras, hay muchos campos donde los jóvenes parlamentarios podrían incursionar, por ejemplo, en el intercambio o ampliación de cupos de becas en universidades de renombre de los países miembros. Se está trabajando con la Universidad Católica para que pueda también generar becas con la Universidad Católica Hondureña y con UNITEC, otra universidad que es líder en el tema tecnológico. Para los 25 parlamentarios politécnicos en Chimborazo, a más de ser una experiencia positiva, también se abren oportunidades. Y en premio a ese esfuerzo, los estudiantes pueden acceder a becas estudiantiles en las mejores universidades de la región y lógicamente podrán estar también en Colombia, en las instalaciones del Parlamento Andino, con toda la estructura que tiene, con todos los técnicos que tiene de primer nivel. Y aunque la Politécnica de Chimborazo y la Universidad Nacional son las primeras, el proyecto se extenderá a otras universidades del país. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Y en Napo, cuatro casos de vulneración de derechos de estudiantes fueron denunciados en los últimos días. Mientras se desarrollan las investigaciones, el Ministerio del Ramo realiza la campaña Más Unidos, Más Protegidos. Los cuatro casos de una aparente vulneración de derechos sexuales en menores estudiantes fueron denunciados ante las autoridades de educación competentes en la provincia de Napo. Los padres y madres de familia cada vez están más conscientes de la importancia de denunciar. Y por el desconocimiento de las leyes se callan y esto permite que la vulnerabilidad continúe en los planteles educativos o en las familias. Los casos presentados en la dirección distrital del Ministerio de Educación están en proceso de indagación previa a la presentación de la denuncia en la Fiscalía de Napo. Tiene que seguir el debido proceso y en ese sentido nosotros estamos actuando como distrito. En la dirección jurídica zonal del Ministerio de Educación trabajan en la defensa y protección de los derechos de los estudiantes. Sobre todo al ámbito rural porque muchas de las veces porque no llega la información no saben cómo proceder en estos casos y justamente dentro de esta campaña queremos nosotros erradicar estas malas prácticas de las unidades educativas. Al mismo tiempo esta cartera de Estado, mediante la campaña Más Unidos, Más Protegidos, que es parte del Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz, busca prevenir vulneración de todo tipo de derechos, mucho más los derechos sexuales de los menores. Cero tolerancia a los delitos sexuales. Entonces ellos saben cuántos principios tienen que cumplir en torno a esa acción docente y cómo ellos tienen que desarrollar esta cultura de respeto hacia la persona. Este es un trabajo que requiere del accionar conjunto entre docentes, padres de familia y alumnos con el fin de evitar más vulneración de todo tipo de derechos de niñas, niños y adolescentes. Juan Sarmiento, Ecuador TV. En la provincia del Carchi, pequeños ganaderos denuncian el ingreso de leche desde Colombia. Las autoridades se comprometieron a fortalecer los controles para evitar el contrabando. Entre 18 y 20 centavos se comercializa el litro de leche en los cantones de Tulcán y Montúfar en la provincia del Carchi. Un aparente ingreso del producto lácteo desde Colombia afecta al sector ganadero de esta provincia. Los más perjudicados son los pequeños y medianos productores del centro agrícola de Tulcán. Tufiño es muy popular ver los carros tanqueros que circulan de contrabando en la madrugada, en la noche, circulan cuando no hay control. Como productores nos afecta, pero sobremanera. Siempre madrugamos todos los días a trabajar, nos sacrificamos demasiadamente para realmente venderle a la leche en 20 centavos, 18 centavos. Según los ganaderos, el problema se agudizó hace un mes. Carlos Romo, director del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Carchi, asegura que si investigue estas denuncias. En ese caso hay una sobre oferta y esto también disminuye la capacidad de acopio, tanto de las industrias como de los centros de acopio. Inmediatamente se convocó a las autoridades de control y justicia para determinar acciones que impidan el ingreso de leche de contrabando. Agrocalidad, el sistema de rentas internas, el mismo Ministerio de Agricultura, en sus competencias puedan acudir a los centros de acopio para hacer control. El precio oficial del litro de leche es de 42 centavos. En Carchi hay una producción por día de 311 mil litros. En la provincia hay 52 centros de acopio. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Y en dos parroquias rurales de Maraví se trabaja en estrategias de adaptación al cambio climático. La iniciativa permite a jóvenes de comunidades aisladas desarrollar técnicas agrícolas para mejorar sus cultivos. En Membrillo de Jipijapa y en Honorato Vázquez de Santa Ana está vigente desde octubre de 2016 el programa regional de adaptación basada en ecosistemas ave. Como ya ha pasado un año, es tiempo de cosecha. Jigson y sus compañeros muestran mandarinas, naranjas, yucas, zanahoria, piñas, habas y otras variedades que han cultivado en este periodo con la característica orgánica, es decir, sin el uso de químicos. Llama la atención que son jóvenes de entre 16 y 25 años de edad los participantes activos. Sí le veo futuro y si no que nosotros como campesinos debemos ser un poco más emprendedores. Aproximadamente unos 60 jóvenes que queremos salir adelante ayudando al medio ambiente. Ver que las nuevas generaciones se interesen por la labor del campo y la preservación de la naturaleza llena de alegría a agricultores como Emilio García. Eso me motiva mucho porque la juventud está emprendiendo a lo que es la reforestación. El financiamiento es internacional. Viene desde la Agencia de Cooperación Alemana y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La asistencia debería terminarse en febrero de 2018, pero se espera una ampliación. El proyecto tiene alrededor de un millón de dólares de presupuesto. En el caso de nosotros, con ese presupuesto se van a financiar algunas medidas de adaptación. Como dijimos, acá el tema del agua. Se ha trabajado con la comunidad en evitar la contaminación de los afluentes naturales que sirven para el consumo humano y para riego de cultivos. También en la reforestación de las laderas. A nivel del continente, además, se ejecuta el Plan de Adaptación al Cambio Climático en Cartagena de Colombia. Desde Manaví, Karen Ceballos, Ecuador TV. Y por primera vez en Río Bamba se desarrollan las jornadas deportivas para personas con discapacidad. Cerca de 300 atletas junto a voluntarios participan en diferentes categorías. Llegaron muy temprano acompañados de sus familiares, amigos y maestros. Y es que hoy debían cumplir otro reto en su vida. Terminar la carrera de cuatro kilómetros. Importante que las personas con discapacidad, por primera vez en la ciudad de Río Bamba, estamos organizando las jornadas deportivas de personas con discapacidad, yo sí puedo. Antes de la carrera, los 300 atletas con discapacidad calentaron con rumba terapia. Allí dejaron escapar sus emociones y la expresaron con el baile, preludio de una fiesta deportiva que alegraría las calles de Río Bamba. Hoy es un bonito día para las carreras y para concursar, para todas las personas con discapacidad estamos felices. Danilo Siccio tiene discapacidad visual y junto a un escolta que lo acompañó, terminó la carrera. Él cuenta cómo se motivó. Prácticamente podemos decir que está en uno. Si uno tiene la predisposición, las ganas de hacerlo, podemos lograrlo. También participaron voluntarios que, al igual que los competidores, lo hicieron con la responsabilidad de cuidar y vigilar a las personas con discapacidad. Queremos que ellos se sientan, que sí pueden y que siempre están apoyados. Una fiesta deportiva que con decisión y superación engalana las fiestas novembrinas de Río Bamba. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Y un nuevo centro multimedia para adultos mayores fue inaugurado en el puerto principal. El objetivo es buscar la inclusión y acceso a la tecnología a personas de la tercera edad dentro del marco de la construcción de un Guayaquil digital. Janet Flores y Olga Reynoso forman parte de la capacitación gratuita que brinda el municipio de Guayaquil en el nuevo centro multimedia ubicado en uno de los gerontológicos de la ciudad. Ser parte de la tecnología y las nuevas formas de comunicación es algo que las mantiene expectantes. Como nosotros, poder hablar con los demás, conversar y además de eso, el hecho de actualizarnos nos parece lindo. Por ejemplo, dicen que tiene que mandarme un documento, mándamelo por WhatsApp. Entonces uno tiene que saber primero cómo le toma la foto al documento y cómo lo traslada al WhatsApp. El puerto principal cuenta con 10 centros multimedia de iguales características, ubicados en puntos estratégicos. El objetivo es que los adultos mayores accedan al mundo digital. Porque queremos reivindicar sus derechos, reivindicarles las oportunidades para que ellos puedan aprender las nuevas tecnologías. Es una donación que hemos recibido el día de hoy de la empresa privada. Todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, programas básicos como Word, Excel, manejo de redes sociales, entre otros, son parte de la capacitación. Tomando en cuenta que a los más grandecitos les fascina leer y revisar noticias. La capacitación también incluye el manejo óptimo en equipos electrónicos como tablets. Puedan andar o manipular desde cero una tablet. Y poco a poco vamos a ir avanzando hasta llegar a un nivel un poco más alto, como es ya la navegación en Internet. Ha logrado que yo esté al día con la tecnología y sobre todo que mi tiempo siempre lo tenga ocupado. Este tipo de inducción se ejecuta desde la Dirección de Acción Social del Cabildo Porteño dentro del marco de la construcción de un Guayaquil digital. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y lideresas del sur del país se reúnen en un primer encuentro regional para capacitarse y dar sus aportes a la Ley de Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. Coordinadoras de asociaciones, presidentes de los gobiernos parroquiales y viceprefectas de Azoay, Morona, Santiago, Loja, Zamora, Chinchi, Pecoto, Paxi, El Oro y Chimborazo asistieron al primer encuentro regional de las lideresas del sur. En el conversatorio realizaron un análisis de las actividades que están desarrollando las mujeres que ocupan cargos públicos en beneficio de su género. Es que se nos garanticen las instancias de denuncias, instancias cercanas y que nos garanticen también las medidas de protección inmediatas. A recordarles a los operadores de justicia, recordarles a los jueces que estamos vigilantes, que no permitiremos leyadas, que no permitiremos interpretaciones forzosas. Entre las resoluciones adoptadas por las lideresas del sur están fortalecer el sistema judicial y procurar garantizar al menos un juez multicompetente en cada cantón. Además decidieron participar de un plantón en los exteriores del edificio judicial de Zamora para exigir justicia por Mayra N., asesinada en junio de este año. Un proceso que podría determinarse como el primer caso de femicidio en Zamora, Chinchip. Tuvieron ese lapso de cinco meses para investigar, para averiguar. Es que este juicio se ha juzgado por homicidio y no por femicidio, pero no puede ser así. Señora jueza de Villanzas acogió los cargos por femicidio, acogió el dictamen por femicidio y hoy la audiencia se está llevando a cabo de igual forma por delito de femicidio. Esperamos que al tiempo o al término de esta audiencia los señores jueces se pronuncien respecto a este caso. En la marcha también se exigió la resolución del caso de la muerte de una menor de 13 años en el cantón Palanda de Zamora, Chinchipe, pues a un año de su trágica muerte aún no hay sentencias. Desde Zamora, Chinchipe, Marbellina y Toledo, Ecuador TV. El mejoramiento en la infraestructura vial llega al suroccidente de la provincia del Oro. La prefectura junto al Banco de Desarrollo realizan la ampliación de la vía que enlaza varios pobladores de los cantones Balsas, Marcabelí y Las Lajas. Francisco Ramírez tiene 67 años de edad. Él es del cantón Las Lajas. Su trabajo ha sido siempre en la agricultura. Cuenta que la falta de vías de primer orden les ha dificultado por años sacar sus productos al mercado, como el café y cacao. Sin embargo, la realidad hoy empieza a cambiar. Vivíamos bastante marginados y gracias al nuevo prefecto nos ha ayudado con esta carretera que está quedando muy bonita. Es una obra muy trascendental para los pueblitos. A la obra que se refiere es la vía de 14.6 kilómetros que une a los cantones Balsas, Marcabelí y Las Lajas y que la prefectura a través de un crédito del Banco de Desarrollo la está ejecutando. Esta obra se la sustituyó a través de un financiamiento con el Banco de Desarrollo, el cual llega a un costo de 8 millones de dólares. Los trabajos se iniciaron en abril pasado y hasta la fecha reportan un 30% de avance físico. Ahora estamos aquí en el sector de la aldea, entre la aldea y Aguas Negras. Se están realizando ya los últimos movimientos de tierra respecto al trabajo. Para los agricultores y ganaderos la culminación de esta obra será como un sueño cumplido. Es muy importante la vía porque miren, nosotros estamos viejitos, pero para los que vienen, la juventud, la niñez, que esto cambie porque por aquí sufre harto. Teníamos que salir a Bestia cuando únicamente en el verano que teníamos la vía, pero muchísimo polvo. Esta obra además ayudará a conectarse de una forma más rápida con la provincia de Loja y de esa forma ayudar en el intercambio de productos. Marixa Castillo, Ecuador TV. Es momento de hacer una nueva pausa al regresar toda la información internacional. Volvemos. Conoce cómo nuestros pueblos celebran sus fiestas culturales. Desde su origen, la Diablada fue la fiesta de inocentes. Finti Raimi es la fiesta del sol. Esta fiesta ha sido muy tradicional. Hay torres, desgastados. Vivimos las fiestas de nuestros pueblos. Ecuador Multicolor. De lunes a viernes, 14 horas 30. La muerte de Luca Prodan le pone fin a Sumo, una de las bandas de rock más trascendentes de la década. Dos integrantes deciden atravesar la tormenta juntos y continuar haciendo música como una forma de seguir vivos. Nace la Aplanadora del Rock. ¡No, no! En el mundo actual, las historias de amor se escriben en las pantallas de los celulares. Alex, ¿dónde estás? Pero, ¿qué pasa cuando lo íntimo se hace público? Sólo de ayer. Bórralo el teléfono, por favor. ¡Sontébilo! Desde Nicaragua llega a nuestro cine. La pantalla desnuda. Sábado, 21 horas 30. Por Ecuador TV. Somos todos. Iniciamos nuestro recorrido por la provincia del Napo, puerta de entrada del oriente del Ecuador. Guiados por especialistas nativas de la zona con un fin de dar a conocer un espacio natural y alejado de los ruidos y la ciudad. La Ruta de Enrique. Este sábado, 17 horas. La prensa de Perú filtró información sobre la declaración de Marcelo Odebrecht realizada ante cuatro fiscales peruanos, en el que confirmó el financiamiento de las campañas presidenciales de Keiko Fujimori, Alan García y Ollanta Humala. Los medios de comunicación del Perú revelaron que, según fuentes confidenciales, el expresidente de la constructora brasileña envuelta en el mayor escándalo de corrupción, Marcelo Odebrecht, confirmó que su empresa financió las campañas presidenciales de 2011 de los entonces candidatos Keiko Fujimori y Ollanta Humala y que las siglas AG que aparecen en una de sus agendas se refieren al expresidente Alan García. Esta habría sido la declaración que realizó ante los cuatro fiscales peruanos a cargo de la investigación. El interrogatorio duró más de cuatro horas en la ciudad brasileña de Curitiba, donde guarda prisión. Keiko Fujimori aseguró semanas atrás que no recibió ninguna financiación de Odebrecht después de salir a la luz una anotación en la agenda del empresario que hablaba de un aumento de dinero. Marcelo Odebrecht habría asegurado tener la certeza de la entrega, pero no del monto, ya que fue su representante en este país, Jorge Barata, el que puede corroborar el incremento. El exmandatario Alan García siempre ha negado ser el AG mencionado en los apuntes, pero el brasileño no solo confirmó su nombre, sino que indicó que incentivó para adjudicarse el proyecto del gasoducto del sur. Ollanta Humala, por su parte, cumple con una orden de prisión preventiva, mientras es investigado junto con su esposa Nadine Heredia por la presunta financiación irregular de su última campaña. En Perú, la justicia trabaja para seguir el rastro de 29 millones de dólares que Odebrecht admitió haber entregado a funcionarios entre 2005 y 2014. Fanilara, Ecuador TV. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro confirmó que irá a la ronda de diálogo con la oposición luego de declarar en rueda de prensa el reinicio de conversaciones desde el 15 de noviembre en República Dominicana. El gobierno asegura que prepara un documento conjunto para ser analizado. Alarma en Francia. Un automovilista embistió contra un grupo de peatones cerca de Toulouse y ha herido a tres personas, dos de ellas en estado de gravedad. El conductor fue detenido pocos minutos después y declaró a la policía que no se trataba de un accidente, sino de una acción voluntaria. Las autoridades indicaron que no se trató de un acto terrorista, ya que sufre de esquizofrenia. Un robo en la localidad de Rhode Island, Estados Unidos, terminó en tiroteo. Decenas de personas se lanzaron al piso. Tras una intervención polial, un hombre perdió la vida y una mujer resultó herida. Ambos fueron sometidos por fuego policial. El autor del robo de 35 años logró huir. El presidente de Filipinas aseguró continuar con asesinatos en su lucha contra las drogas. Más en el siguiente resumen. La primera ministra británica, Theresa May, anunció que el momento exacto del Brexit, es decir, la separación de la Unión Europea, se producirá a las 23 horas locales del 29 de marzo de 2019 y dijo que no permitirá que este proceso sea bloqueado. La próxima semana los comités entrarán en negociación con el resto de países del bloque. El diario británico The Guardian indicó que la fiscalía destruyó correos electrónicos relacionados con el proceso de extradición a Suecia del fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012. La fiscalía aseguró que esa destrucción no tiene implicaciones legales. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, manifestó sentirse orgulloso de haber asesinado en su adolescencia y prometió seguir matando en el marco de su guerra contra las drogas. A la edad de 16 años ya había matado a alguien. Y fue por una simple mirada. ¿Cuánto más que ahora soy un presidente? En el Foro Económico Asia-Pacífico hubo diferencias por el comercio mundial entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que su país no tolerará relaciones comerciales injustas. Esto pese a que su homólogo de China, Xi Jinping, dijo que la globalización es una tendencia histórica irreversible. El Tribunal Constitucional de Bolivia declaró inconstitucional parte de un artículo de ley sobre la identidad de género que permite al colectivo transexual contraer matrimonios tras cambiar datos en sus documentos oficiales. Explicaron que el dictamen solo reconoce el cambio de identidad de género, el nombre y la imagen de las personas. Fanilara, Ecuador TV. Y bien, así despedimos este informativo. Gracias por su compañía. Siete de la noche, más noticias para ustedes. Pasen bien. Gracias por ver el video.